Buenas amigos, estoy participando en Cocina con D1. A continuación les haré un delicioso postre que podemos realizar con los productos de nuestras tiendas D1. Los ingredientes son harina de trigo marca Kitsin, bebida latia marca Lati, crema de leche marca Lati, nuestras galletas saltisísimas, unas gomas para decorar marca Bebeto, por supuesto, compradas en nuestras tiendas D1. Para comenzar disolvemos la harina de trigo en un poquito de agua. Echamos el agua y disolvemos para que no queden grumos. Disolvemos, 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 hasta que quede 1A. Agregamos la bebida latia marca Lati en la olla a fuego lento. Harina de trigo disuelta previamente. Y comenzamos a revolver. Revolvemos, revolvemos, se le agrega la crema de leche marca Lati. Revolvemos. Revolvemos. Ahí se da un poco de azúcar. Seguimos, seguimos revolviendo. Esto pinta bueno, bueno, bueno. Esperamos que la mezcla quede en su punto, esperamos que se enfríe y vemos que quede en esta consistencia. Ya justo aquí comenzamos a armarlo en el recipiente y armarlo por capas. Una capa de galletas, una capa de la mezcla y así sucesivamente. Empecemos. Mezcla. Distribuimos bien en el recipiente. Y le pasamos una capa de galletas saltisísimas que compramos en nuestras tiendas de humo. Tiendas para todo. Nuevamente, otra capa de mezcla. Distribuimos bien en el recipiente. Y como toque final, vamos a decorar con unas comas marca Bebeto. Las colocamos en la parte superior. Listo, ya tenemos nuestro postre armado. Se ve delicioso, ¿cierto? Ahora, por último, lo metemos en el congelador por un tiempo aproximadamente de 20 minutos. Y luego, a disfrutar. Este es el resultado del postre que realizamos con productos de nuestra tienda D1. Está estupendo. Un gran postre realizado con calidad alta a precios muy bajos. A disfrutar. Delicioso. Tienen que hacerlo. Anímense.